8,264 pesos como ingreso para tributar en RIF. Quiere decir, si vemos, por la tendencia de los ingresos que trae el contribuyente para el sexto bimestre del 2020, prácticamente se avecina su salida del RIF. Muy bien, empieza a vender durante el mes de noviembre, durante el mes de diciembre y resulta que trae ingresos en el periodo por 1.032.000 solamente en el sexto bimestre. A esa fecha, sus ingresos para estar dentro del RIF en el ejercicio, pues ya son de 2.550.000 pesos. En ese momento, prácticamente ya sabemos que tiene el abandono del régimen por los ingresos que obtuvo ya en el sexto bimestre. Ahora bien, si comparamos lo que me dice ley y lo que me dice regla miscelánea, tenemos dos incógnitas. ¿Qué voy a realizar? La ley me indica, que es lo que les comentaba hace ratito, el procedimiento de ley o lo que me marca ley, me dice que cuando los ingresos propios de la actividad empresarial obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada cuando excedieron mis ingresos en el primer párrafo del artículo 111 o cuando se presente cualquiera de los supuestos a lo que se refiere el segundo párrafo de la fracción sexta, que no me quiero meter ahorita con esa, el contribuyente dejará de tributar conforme a esta sección. Es decir, ley me indica que como yo excedí el límite de mis ingresos en el mes de diciembre, ley me indica que yo voy a dejar de tributar conforme a esta sección en el mes de diciembre y hasta el mes siguiente deberé de tributar en el nuevo régimen, en este caso en actividad empresarial. Eso es lo que me indica ley, ¿ok? Ahora bien, ¿qué me indica reglamento? Perdón, ¿qué me indica la regla miscelánea? La regla miscelánea me indica que no, que hasta que cumpla con los 2 millones voy a estar tributando en RIF y de lo que exceda de RIF deberé de tributar como actividad empresarial, pero ¿cuándo voy a acumular esos ingresos? Ok, lo que me indica la regla miscelánea me dice que eso lo voy a acumular cuando tenga la obligación de presentar mi primer pago provisional dentro del nuevo régimen. ¿Cuándo sucede esto? Quiere decir que mi primera obligación yo voy a tributar en el nuevo régimen en el mes de enero. Por lo tanto, mi primer pago provisional va a ser en el mes de febrero. Por consiguiente, el excedente de los ingresos que yo obtenga en el mes de diciembre deberé de tributarlos y computarán a partir del mes de enero presentando mi primer pago provisional en el mes de febrero. Es lo que me indica el procedimiento de la regla miscelánea. Continuamos con el ejemplo. Si voy muy rápido, me detienen por favor. Muy bien. Vamos a suponer. ¿Qué me indica la regla miscelánea? Muy bien. Primero, para poder ver cuándo arrebasé, porque pude haberlos arrebasado desde el mes de noviembre. Entonces, quiere decir que para este ejercicio es, al llegar el mes de diciembre, ya es rebasado el tope de los dos millones. Si observamos entonces para la declaración del bimestre, del sexto bimestre, noviembre y diciembre, se declararán los ingresos que, sumados a los bimestres anteriores, resulten los dos millones de acuerdo a la regla de resolución miscelánea. Entonces, pero primero debemos de conocer cuáles son los ingresos de noviembre y cuáles son los de diciembre para determinar en qué momento salimos del régimen. En este caso, en el mes de noviembre, obtuvimos ingresos por 371, lo que nos hace que traigamos un ingreso acumulado de 1.890.000. A eso, pero resulta que en el mes de diciembre, traemos ingresos por 660.000 pesos cobrados. Eso es lo que nos hace que salgamos del RIF. Muy bien. Ahora bien. La 10. En este ejemplo, así quedarían mis ingresos. Así quedaría mi pago definitivo, en este caso, por el sexto bimestre, conforme a la regla. Para el sexto bimestre, yo deberé de declarar ingresos por 481.736, que sumados a los anteriores bimestres declarados, voy a traer los 2 millones. El excedente, el excedente que yo traiga, lo voy a declarar, que para este caso es de 550.000 pesos, se sumará a los ingresos que se tengan en el mes de enero 2021. Conforme a la regla miscelánea, ese es el procedimiento que nos está indicando. ¿Duras hasta aquí? Ok. ¿Vamos bien, entonces? Perfecto. Muy bien. ¿Qué más me indica? Muy bien. Ahora bien. ¿Qué pasa ahora con las deducciones que tengo? Pero, ¿qué pasa con las deducciones que tengo? Bueno, están las deducciones en donde es probable que estas no rebasen los 2 millones cuando los ingresos sí lo hacen. Y entonces, ¿dónde considerar las deducciones? ¿En actividad empresarial o en RIF? La respuesta nos la da la misma regla en la fracción segunda, la cual nos dice que en la determinación del primer pago provisional a que se refiere el párrafo anterior procederán las deducciones de las orogaciones realizadas desde el momento en que se rebasaron los 2 millones y no procederá como acreditamiento lo que se haya pagado o los contribuyentes como pagos provisionales o definitivos de ISR en RIF. Ah, perfecto. Quiere decir que ante este hecho debemos de tener un especial control tanto de las deducciones como de los ingresos para determinar cuáles pertenecen a RIF y cuáles pertenecen a actividad empresarial, supongamos, y eso es control interno que vamos a tener que tener. Imagínense que resulta que mis ingresos en el mes de diciembre yo empecé a cobrar y hasta el día 15, el día, vamos a poner que el día 13, que en el día 13 yo rebasé los 2 millones de pesos. Quiere decir que voy a tener que llevar mi contabilidad del 1 al 13 de diciembre, voy a tener que llevar mi contabilidad como RIF. Y a partir del 14 de diciembre al 31 de diciembre voy a tener que llevar mi contabilidad como actividad empresarial. Pero las del 14 al 31, todo lo que suceda me va a computar dentro de mi contabilidad del mes de enero 2021. ¿Qué buena pachanga vamos a tener? Sí, vamos a tener buena pachanga y mucho control en poder determinar cuándo hago una y cuándo hago otra. Definitivamente. Ahora bien, ¿qué pasaría? Que es la siguiente pregunta que nos podemos hacer. Ahorita vamos a hablar de quienes están relevados de la presentación. ¿Qué pasaría? Y les hago esta pregunta a todos. ¿Podemos dejar de tributar en RIF sin llegar a exceder el tope de los ingresos? Es decir, ¿estoy obligado a tributar en RIF sabiendo que en el mes de diciembre yo ya iba a alcanzar el tope de los ingresos? Abro la pregunta para todos, para participar. Va de nuevo. Vamos a suponer que yo al mes de noviembre traigo un millón novecientos cincuenta. Yo ya sé que en diciembre voy a rebasar los dos millones. ¿Me puedo salir del RIF en el mes de noviembre? Esa es la pregunta. ¿Con qué finalidad? Para que el mes de diciembre... No hasta... Ok, Ricardo nos indica que no hasta que los rebase. Ok, ¿alguien más? Ok, Ricardo, yo también tenía esa idea, ¿eh? Yo también tenía esa idea y quiero ver a ver si comparten lo que estuvimos viendo. Ok, Carla nos dice... ¿Cuál fue la pregunta? Ok, Carla, la volvemos a hacer. Vamos a suponer que tú a noviembre traes un millón novecientos cincuenta. Me regreso al ejercicio, es más. Al mes de noviembre traemos un millón ochocientos noventa. Tú ya sabes que para el mes de diciembre vas a rebasar los dos millones, pero quieres evitar el procedimiento de la regla miscelánea. ¿Por qué? Porque quieres llevar desde el mes de diciembre por la tendencia que traes tus ingresos de una vez tributar en actividad empresarial. Aquí vamos a ver las limitantes o los beneficios o los perjuicios que puedas tener. Pero vamos a suponer que todo fuera beneficioso si tú quisieras irte en el mes de diciembre a tributar de una vez que en actividad empresarial y declarar hasta noviembre como RIF. Entonces, bien, si yo traigo el un millón ochocientos noventa, en ese momento te puedes salir de RIF o tienes que seguir tributando en RIF hasta que llegues a los dos millones. Ok, Angélica nos dice que no. Muy bien, Beatriz, no está obligado, afirmativamente. No estamos obligados. El artículo 111, en su fracción primera, nos indica que los contribuyentes, personas físicas, que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de dos millones. La cantidad de los dos millones no más es la limitante para poder tributar en el RIF, pero yo decido en qué momento me salgo del RIF para irme a tributar a otro capítulo. Pero, aquí viene el pero, si yo me salgo en noviembre, en noviembre tengo que declarar el periodo, el sexto bimestre, noviembre-diciembre. Si yo me quiero salir en...